La tabla se vio detenar por el mundo, aquí, en la paraca No hay policía, no hay policía No hay policía No hay policía No hay policía, no es nada No hay policía, eso no hay que hacerlo Mejor de hacer la callación No hay policía, no hay policía No hay policía, no hay policía Eso es impresionante, ¿tí? ¡Sigua! ¡Sigua!